¡Hola! ¡Qué salen a ganar! ¡Qué quieren salir campeón! ¡Quiero llevarme adentro! ¡Cómo lo llevo yo! ¡Si con esto de por todos, tengo a ver arraigados! ¡Porque los jugadores me van a demostrar! ¡Qué salen a ganar! ¡Qué quieren salir campeón! ¡Qué quieren salir campeón! ¡Qué quieren salir campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy hay que ganar los radiados! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy hay que ganar los radiados! ¡Hoy hay que ganar! Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar los gallados Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar